¿Hace mucho que te conoces? Sí, sí, nos conocemos desde el 85. Nos conocimos de una forma muy extraña porque fue a partir de unos talleres que se organizaban en Río de Janeiro, a los cuales concurrimos como estudiantes, como alumnos. Y sin saber quién era uno y quién era el otro, nos toca un taller, hicimos un taller de letras de canciones, de construcción de letras de canciones con Leo Maslí. ¡Guau! Y en un momento él leyó un cuento y nos propuso que hiciéramos con ese cuento un boceto de lo que podría ser una letra de canciones. Y como éramos un montón, entonces él mira un poco el alumnado, ve que éramos tantos y dice, bueno, para que no sean tantos los trabajos que haya que corregir, ¿por qué no se agrupan en pequeños grupos? Y bueno, a ver, vamos con vos, ¿qué soy? Y a mí me toca como un fander, pero yo, bueno, mucho gusto, don Carlos Aguirre, Jorge Fandemoles, nada, ni siquiera me sonó el nombre, nada. Y nos pusimos a trabajar, o sea que de entrada ya estuvimos haciendo algo juntos. Haciendo cosas juntos, qué bueno. Y bueno, es un vínculo que digamos que después fuimos regando a partir de ese primer encuentro, sobre todo en la primera etapa porque yo soy bastante más chico que él, lo iba a visitar yo a su casa y cómo aprender un poco a la, no sólo como cuestiones así musicales, sino cuestiones de otra índole, así como su manera de producir, su forma de insertar, por ejemplo, su música en algunos circuitos, porque yo estaba como en un momento más incipiente de mi trabajo y no teniendo mucha idea de cómo salir de las cuatro paredes, ¿no? Sí a tocar, pero no después como grabar o hacer circular mis discos, bueno, toda una experiencia que él ya tenía con varios discos en su haber. Y lo curioso es que al cabo del tiempo, unos buenos años después, con un par de amigos de Paranaje, estábamos con un sello discográfico y en ese sello es donde grababa Fander actualmente, o sea como que de alguna forma... Hay vueltas, la vida se va conectando, ¿no?, de alguna manera. Sí, y como que esa experiencia que de alguna forma me brindó en aquel momento a mí me sirvió para gestar el sello y ahora él es que grabó en el sello. Buenísimo. Sí, sí. ¿Y cómo es tocar con él? Y es muy grato, qué sé yo, porque... Aparte, es muy grato como el... la convivencia extra musical, ¿no?, es decir, ya desde el momento en que sé que tengo que viajar, que tenemos que viajar juntos, espero esos momentos también como justamente un espacio de intercambio, de abordajes de la canción. Bueno, Fander para mí es una referencia, sí, como de los tipos que incluso en la fase literaria dieron como un impulso a la canción nuestra, trascendiendo como ciertas fronteras, como ciertos vocabularios que le parecían imposibles de modificar. Incluso él en un momento se mete a trabajar sobre la canción folclórica, que es una canción todavía más restringida a un universo de imágenes y de cosas como que... pareciera que si uno no nombra los elementos de ese paisaje es como que está faltando a una de esas leyes, digamos, primeras y fundamentales que hacen de eso una canción folclórica o no, ¿no? Y Fander en ese sentido ha tenido como la osadía de ir trasladando ese mojón de la frontera de las palabras que podrían estar dentro y fuera de las palabras, las construcciones sintácticas también más osadas, más de una literatura más universal, te diría, ¿no? En donde por ahí está bueno porque a veces hay como temáticas que si no las abordás desde ese lugar no tienen hasta mucho sentido, digamos, como si las abordás, por decirte, con un lenguaje específicamente folclórico, así, es como que pareciera que dan vuelta alrededor, así, en el mismo círculo. En ese sentido, para mí la cancionística de Fander es un aporte muy importante, entonces disfruto mucho, siento esos viajes, me vengo siempre con algunas anotaciones de ideas, ideas de, incluso autores para leer, cosas que, bueno, Fander es un recontralector y tiene como también un panorama bastante más amplio que la literatura mismo latinoamericana, sino ya cosas más del mundo.